Como usted lo está viendo hoy, a las 9 y 20 de la mañana, los compañeros llegaron a las 7 y 40 de la mañana, sin ninguna información que nos hayan pasado a nosotros para realizar este acontecimiento. Nosotros, usted nos pasa una carta, inclusive un día anterior, nosotros le hacemos toda la gestión con mucho agrado para que usted realice su cuestión, porque aquí no estamos en contra de ningún proceso, en ninguna cuestión estamos en contra de nosotros. Aquí el único objetivo de nosotros es trabajar tranquilamente y en armonía. Entonces, vuelvo y le repito, compañero Freddy, sentémonos a hablar, sentémonos a discutir, de verdad, esto ya autoritariamente, aquí hay un vehículo accidentado esta mañana también, los compañeros de verdad vienen imponiendo, yo no digo que no, pero de verdad, con cordialidad y en sincronización, nosotros le vamos a prestar todo el apoyo que sea necesario durante sus próximos cuatro años de mandato que tiene aquí el municipio de Plata. Aquí los esperamos, directivo del Mercado Plan Bolivia 2000, durante 22 años trabajando, de la mano con usted y de la mano con el pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.